Si tú, mi amor, eres tú, mi amor, eres tú, tú, si tú No eres tú, dijiste, y esa era tu razón Anoche lo pediste, hablabas desde el corazón Con esa mancha en tu chaqueta, de un café de un ayer Que yo logro recordar, y repetimos la escena Junto a ese ventanal, tus ojos en mi mirar Stay with me, te ruego hoy quedarte junto a mi No tienes que irte a casa deprisa Pasa en nuestro mirar, una lluvia sin fin Stay with me, hoy quédate y dime una vez más Frases hermosas y cosas bonitas Que no podré olvidar, serán por la eternidad Stay with me, te ruego hoy quedarte junto a mi No tienes que irte a casa deprisa Pasa en nuestro mirar, una lluvia sin fin Stay with me, hoy quédate y dime una vez más Frases hermosas y cosas bonitas Que no podré olvidar, serán por la eternidad Si tú, mi amor eres tú Mi amor eres tú Gracias por ver el video.